Hola Antonio, muy buenos días. Bueno, hoy queríamos felicitarte por la noticia que se ha dado de que os casáis. Para este año, estáis ya con los preparativos y todo lo que hace falta por una boda. Bueno, también ha dado la misma noticia a Rosario. Qué casualidad que haya decidido también casarse en una fecha muy cercana a la vuestra, ¿no? Te ha hecho ilusión que tu pequeño vaya a tener un hermanito, Antonio, por parte de Rosario. Bueno, vosotros también estabais por la labor. Quizás pronto tenga dos hermanitos, ¿no? Y consigáis la familia numerosa por ambas partes. Bueno, gracias Antonio. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.